Bueno, ¿qué opina? Recién estábamos debatiendo acerca del caso del Pata Medina, este sindicalista titular de la UOCRA en la provincia de Buenos Aires, pero a raíz de los dichos del presidente también, dijo no se aceptan mafias en mi gobierno, Mauricio Macri. Y Juan Manuel nos preguntaba, ¿le crees al presidente cuando dice eso? Yo le creo al concepto del presidente, al concepto de que no se acepten mafias me parece muy bueno. ¿Cuál sería que diga, bueno, aceptamos mafias? Por eso, digo, aplicar la contrafáctica ahí sería terrible. Es decir, obviamente que en ningún gobierno deberían aceptarse mafias. Obviamente que las mafias existen, esto es como las brujas. ¿Que las hay? Las hay. Y muy las hay. Entonces me parece bien que se dé ese mensaje. Ahora, ese mensaje tiene que ser luego, diría, sostenido con un sistema de justicia y con un sistema también de desconcentración de las mafias que están dentro del gobierno y que siempre aparecen. Y que a veces no tienen que ver con estructuras que ya sean sistémicas, pero que aparecen, aparecen. Entonces, yo espero que el presidente diga la verdad en esto. Esto de, antes de las PASO, bueno, lo que se debatió en el Congreso de la Nación sobre el desafuero debido, cuando ya sabía que los números no le daban, se armó todo un importante show, digo, show mediático, porque tenía los móviles en vivo de televisión, todo el mundo hablaba de eso, cuando ya se sabía cómo iba a terminar. Lo de las mafias sindicales, digo, no son golpes de efecto muy orientados a la sensación que tiene mucha gente de esta división, kirchnerismo, cambiemos de cara a las elecciones. Digo, por ejemplo, el gobierno no muestra la reforma previsional, no muestra en el caso de Buenos Aires, digo, están debatiendo una reforma de educación y nadie sabe sobre qué se está debatiendo. Digo, sí, se debate sobre, otra vez ahora, tema debido, hoy con un juicio por la tragedia de once, que lo podemos dejar aparte, pero aparte se está hablando ya también de los fueros o no debido, las mafias sindicales. Digo, ¿no es un golpe de efecto para las elecciones, cierto? Probablemente tenga ese efecto. También es cierto que alguna vez hay que hacer justicia, alguna vez hay que llevar a juicio los procesos que están en marcha. Yo lo que detecto, que ustedes también lo ven y todo el mundo lo ve, es que hay una justicia muy acompañando los procesos políticos y hay una parte de la justicia que funciona cobardemente. Por ejemplo, el fallo, diría uno de los fallos más importantes en materia fiscal, federal, que ha sido el fallo que justamente a Santa Fe la tiene con la devolución del 15% de la coparticipación que le detraía, salió el último día del gobierno que se iba y que había contraído la deuda, naturalmente, porque durante esa etapa se produjo la deuda. Ahora, el día después, o el día antes, o durante, salió el fallo. Entonces, la justicia también tiene que demostrar que está de alguna manera fuera de la discusión política. Ahora, el juicio debido hay que hacerlo. Después, si se lo utiliza para hacer política, porque la grieta, obviamente, que está alimentada de manera permanente, esa grieta decidida por dos sectores políticos argentinos, que yo no digo que la decidan en una mesa de café, ¿por qué? La deciden porque les conviene, porque es como polarizar los cristales de un vehículo. Usted polariza los cristales del vehículo y no ve lo que hay adentro. Y eso es lo que ha pasado, para que no veamos lo que hay adentro, estas tres reformas famosas. Estamos discutiendo tus impuestos, tu trabajo, y estamos discutiendo tu jubilación. Es decir, van a discutir eso. El próximo Congreso, de una manera muy influyente, va a debatir eso. Ahora, lo que te dice es, no, pero ahora no lo vamos a decir porque se distorsiona. Ahora no lo decís porque sabés que no va a pegar bien en la sociedad, porque no va a beneficiar al conjunto. Entonces me los guardo. Digo, tengo tres reformas. No les pienso contar de qué se trata. Si fuera buena para la sociedad, estarían hoy siendo debate de campaña y estaría hecho papelitos de campaña. Miren lo que vamos a hacer con los derechos laborales. Miren cómo vamos a actualizar el mundo del trabajo. No, esperemos. Creo que esto es lo más preocupante de esta campaña política. En el presupuesto se leen, el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno, sí se leen decisiones que ya se tomaron para el año que viene y que tienen que ver con recortes. Uno ve recortes de distintos ministerios y demás, pero ve recortes particularmente, por ejemplo, en los montos que va a destinar el gobierno a los servicios públicos, a los subsidios a los servicios públicos. Y eso es directamente aumento al bolsillo de los laburantes, digo, de todos. Tiene que ver con la energía, con la luz, con el agua, con el gas, con el transporte público y demás. Lo están diciendo abiertamente, sin plantearlo, pero está allí en el presupuesto. ¿Te parece que este tema la sociedad lo ve, lo entiende? ¿Hay la suficiente difusión de esto para que entiendan que la propuesta del gobierno en realidad es ajuste? Y cuando es ajuste, digo, es ajustarle al laburante, porque es ese ajuste, no otro, digamos. El presupuesto está muy claro. El presupuesto tiene primera lectura, segunda lectura, tercera lectura. Vamos por la segunda lectura. Sí. La segunda lectura es aumento de tarifas. Y ya está definido porque todo lo que es la quita de subsidios, sin que gradualmente yo haya acompañado con otras medidas que signifiquen fortalecer el mundo energético y los servicios públicos, esto es aumento de tarifas. Y eso ya está decretado, como dicen, de alguna manera simbólica, en el presupuesto. El presupuesto lo dice. El presupuesto también te dice que no nos van a pagar la deuda a Santa Fe. Te lo dice. Sí, claro, no está. No está. Y el presupuesto es eso, es suponer previamente el cálculo de ingresos y de egresos de la administración del Estado. O sea, no se puede hacer nada fuera de eso. Ahora, los diputados de Santa Fe, y si nos toca, en el momento que nos toque, lo que hay que hacer inmediatamente es poner ese tema en debate. ¿Dónde están las obras de Santa Fe? ¿Dónde está el puente, el famoso puente carretero, Santo Tomé-Santa Fe, que fue comprometido por tantos presidentes y que termina siendo la nada? Perdón, en el presupuesto de 2018, si hablamos de obras para Santa Fe, es aún peor que el de 2017, porque lo hemos charlado acá también. Hay tres obras que tenían financiamiento nacional en cuanto a infraestructura vial en la provincia de Santa Fe. Circunvalación de Rosario, que todavía no se terminó, viene el gobierno anterior, Autovía 33 y 34. La 33 recién licitada, todavía no se comenzó, la 34 ya en marcha, por lo menos un fragmento de ella. En el presupuesto de 2018, para esas tres obras, hay cero pesos destinados. Cero pesos. Cero pesos. O sea, no hay partidas para obras que ya están en marcha. Cuando el gobierno nacional prometió miles de kilómetros de autovías para el país. Y además en el global, obra pública para Santa Fe, global presupuesto nacional. Nosotros significamos siempre, de acuerdo a la famosa ley de 1988, que es la ley de coparticipación, somos el 8.3 aproximadamente, de la torta de recursos. Ese es nuestro coeficiente de distribución, 8.3. Cuando vos vas hoy a ver cuánto nos corresponde en obras públicas, vamos por el 5%. Si ya perdimos ahí unos puntitos que son multimillonarios. Esos puntitos que uno pierde, cuando vemos cuánto nos van a dar en obras, el 5%. Y a nosotros nos corresponde el 8.3. Y ahí ya hay millones. Y los 50.000 millones que nos deben además, a Santa Fe se la deben, y lo dice la Corte Suprema, ya no lo dice la política. Antes lo decía un gobernador, el otro. Ahora lo dice la Corte Suprema. Dice, definan cómo lo pagan, tienen 120 días. Y tampoco el gobierno de la provincia está haciendo demasiado para definir en qué lo quiere, ¿no? Porque hasta ahora son acuerdos de aquí de Santa Fe. Hay que dejarlos dichos en la Corte, lo que uno quiere. Pero nosotros vamos a acompañar, vamos a acompañar fuertemente el reclamo de Santa Fe. Lo vamos a acompañar porque eso es de los santafesinos, no es de Lifshitz. No es de la legislatura, es de los santafesinos. Es del que tiene que ir a Venado Tuerto. Y la verdad que si llega a Venado Tuerto sin un problema en el parabrisas, quebrado o con una rotura, o por lo menos rajado, o no llega con un neumático menos, no llega. Hoy ir por la 33 es realmente una odisea. Estuve el fin de semana. Hoy manejarse por las rutas internas. Y antes, santafesinos y rosarinos no la veían tanto porque cuando se usa la autopista decíamos vamos a la autopista. Hoy también la autopista tiene problemas. Y muchos problemas. Sí, nos están faltando los recursos. Ahora, yo no los voy a defender porque dicen, no, pero entonces vas a defender un gobierno. No, yo voy a defender a los santafesinos. A los que tenemos que tener las autovías, con 50 mil millones las hacemos todas. A los que tenemos que tener la justicia que tenemos que tener, la fuerza de seguridad que tenemos que tener, que no es solo comprar patrulleros y ponerlo uno al lado del otro. Eso lo hacían en los gobiernos más antiguos. Eso es una cosa muy conservadora. Es decir, miren cómo estoy invirtiendo en seguridad. Compro patrulleros. No, tiene que haber policías que lo manejen. Hay muchos que no quieren manejar, conducir patrulleros porque no tienen seguro. Quiero decir, es mucho más la seguridad. Es dotación de tecnología. Es dotación de capacitación para la policía. Es rejerarquización salarial. Es dejarlos votar. Fíjense lo que estamos discutiendo en Santa Fe. La policía termina no votando. No las dejan votar efectivamente. Los van trasladando de un lugar a otro. Y entonces cuando llega la hora de votar tienen que ir al lugar de un padronado. Esto es lo que está pasando en nuestra provincia. Y estoy hablando de la rejerarquización global del sistema de seguridad. Hay mucho por hacer. Igualmente usted va a tener que discutir temas más globales que lo cumpla la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es el criterio que va a tener su banca y si asume más de uno con Laura Venecia respecto a la edad de imputabilidad de los chicos en causas penales? Nosotros lo hemos planteado ya como grupo, como equipo. Massa tiene un equipo que ha trabajado este tema en distintos aspectos. Y hablamos de un régimen penal juvenil. Para evitar la hipocresía que hay sobre esta cuestión. Aquí todo se ha puesto en la discusión sobre la edad. Y la edad no es el único problema del régimen penal juvenil. ¿Qué lugar hay para los jóvenes en conflictos con la ley penal? ¿Cómo se lo reinserta socialmente? ¿Cómo se lo readapta? Sí, para cumplir con la Constitución. La Constitución dice que es para la readaptación social el sistema penitenciario. Ahora, ¿qué pasa con el joven? El joven es alguien vulnerable. Es alguien que tiene menos. Que tiene menos desde la perspectiva de un adulto que ya está consolidado. Bueno, hay que tener un régimen penal juvenil con instancias que le aseguren y le garanticen todo el proceso. Hoy no se le garantiza eso. Hoy discutimos la edad y no discutimos el proceso a los menores. Hoy discutimos 16 o 18 o 14 algunos y no estamos discutiendo qué pasa con un joven que un juez de menores te dice no sé qué hacer. A mí me ha pasado jueces de menores de llamarme como me toca ser presidente de la Comisión de Seguridad y decir, a ver, Juliano, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo llevo a lirar para transformarlo en un delincuente de mayor gama? En un profesional de la delincuencia. En un posgrado de delincuencia y de maltrato. ¿O qué hago? ¿O lo llevo a la calle para que termine matando a otro? Y que termine además con la pena de muerte. Mire, hoy a muchos jóvenes en el ámbito de la justicia se le da un tratamiento a esto de la liberación de la puerta giratoria también para los jóvenes que terminan dándole pena de muerte. Y lo digo con toda la crudeza que esto tiene. Un joven que no es tratado, que no es reinsertado socialmente, que no es cuidado en las adicciones, que no se previene con él, le dan la pena de muerte porque lo sacan otra vez al circuito criminal y terminan ultimados o por la policía o por enfrentamientos entre bandas. Y esta hipocresía hay que terminarla. Pero que entonces el debate es institución o... Régimen penal. Pero con un régimen parecido al del adulto, digamos, con... No, con un régimen que corresponde a lo que es un menor. O lo institucionalizamos en una cárcel o lo dejamos libre, que también es una pena de muerte y en el medio... No, no, no. Lo institucionalizamos. Es decir, lo que corresponde hoy con un menor en conflicto con la ley es justamente readaptarlo socialmente, permitirle reinsertarse socialmente, permitirle que sea recuperado las adicciones. Esto requiere una presencia del Estado institucional. Institucional. Si no, es lo otro. Es decir, es la puerta giratoria que termina siendo la pena de muerte para muchos. Gracias por lo mismo, Juliano. Muchas gracias a ustedes. Nos quedamos sin tiempo.